Vamos a exponer sobre la elección, nomenclatura y cambio de un neumático. Por supuesto, enfocándonos en neumáticos de tractores agrícolas. Una buena elección de neumáticos mejora el rendimiento del tractor. El neumático agrícola condiciona de forma determinante el rendimiento del tractor, ya que de la potencia generada por el motor, un aproximado del 90% llega a los neumáticos. Por lo tanto, es necesario que el agricultor o encargado conozca las prestaciones de los neumáticos actuales, ya que ello le permitirá poder elegir el equipamiento más adecuado a sus necesidades y en base al tipo de tracción del tractor, ya que existen principalmente cuatro tipos, los cuales son los tractores de tracción simple, como los de tracción aislada, orugas y doble tracción. Algo muy importante es que para aumentar la fuerza de tiro de los tractores es que haya un patinaje de entre 10 a 15%, eso para evitar que las piezas del sistema de enganche tiendan a quebrarse. Para determinar el porcentaje de patinamiento, se emplea la siguiente fórmula. En esta fórmula nos representa BT, el tiempo sin carga, y BR, donde representa el tiempo con carga. El tiempo se refiere a cuánto tarda en atravesar una determinada distancia del tractor, ya sea con carga o sin carga. Una adecuada elección de las ruedas nos puede ayudar a mejorar la atracción, la autolimpieza de las ruedas, dirección, protección contra perforaciones y la duración de ellas. Existen principalmente tres tamaños de tacos de los neumáticos, según las condiciones del suelo, principalmente al transitario. Siguiente. También está el R1W, el cual es utilizado en suelos húmedos, la altura del taco es de 55 milímetros, y el R2, que es para suelos muy húmedos, y la altura del taco es de 88 milímetros. Cuando nos referimos a la altura del taco, estamos hablando de la altura de los, podríamos decirle, dientes que tiene la llanta. Aquí podemos ver en la imagen que se encuentra arriba, la altura de cada uno de ellos, como el R1, R1W y R2. Para dar la mayor potencia de los tractores actuales, habrá que montar también equipamientos neumáticos, que además de poder transmitir la potencia de estos tractores, reducen la compactación y degradación del suelo agrícola. Para esto aparecen dos posibilidades, la cual es utilizar el gemelado de neumáticos, la cual es la estándar, la cual miramos en la imagen que se encuentra en la parte inferior izquierda. Y también está la posibilidad de utilizar unos nuevos tipos de llantas, de cuales provienen mayor anchura y menor presión de inflado. En la imagen de la inferior derecha, podemos observar este tipo de llantas. Los neumáticos de serie ancha y los neumáticos de baja presión, presentan una mayor anchura de la banda de rodamiento, manteniendo la misma altura de la cubierta que los neumáticos estándar. Por este motivo, también son conocidos como neumáticos de perfil bajo. De hecho, la relación altura-anchura del neumático es estándar. Se sitúa en torno a un 80, en cambio, los neumáticos de serie ancha presentan valores cercanos a un 60. Sin embargo, los neumáticos de baja presión también toleran una igualdad de carga y dado que contienen mayor volumen de aire, una presión de inflado inferior a la que normalmente utilizan los demás neumáticos convencionales. En este caso, la deformabilidad y la mayor anchura del neumático garantizan que todavía la superficie de contacto del neumático y el suelo sea más eficiente. La compactación se reduce notablemente. Al mismo tiempo, se mejora la adherencia del tractor. Ahora sí, vamos a ver directamente a la pregunta cómo elegir nuestro neumático. Para elegir el equipamiento neumático de un tractor, es necesario conocer previamente el tipo de suelo, labores a realizar y calendario de los trabajos en campo. Para los tractores de menos de 150 CV, CVR se representa caballos de vapor, que es la unidad de medida que se emplea en el sistema internacional y se define como la potencia necesaria para levantar un peso de 75 kilogramos en un segundo a un metro de altura. Los tractores de menos de 150 CV en los trabajos que exigen mayor potencia del laboreo o subsolado se utilizan con bastante antelación, separados en el tiempo respecto a las labores de preparación superficial de suelo. Es preferible optar por un equipamiento neumático que sea estándar, utilizándose el gemelado de aquellos trabajos más sensibles a la compactación de suelo. La preparación del hecho de siembra y siembra propiamente dicha. Si el calendario de labores es más apretado, puede ser el caso de algunos cultivos de primavera, como labores profundas a las que siguen inmediatamente las labores superficiales y la siembra. El gemelado no parece ser una alternativa válida. Se pierde demasiado tiempo en el acoplamiento y desmontaje de las ruedas gemelas. En este caso, la mejor opción es el neumático de baja presión. El mejor aprovechamiento de los días hábiles puede rendibilizar sin duda el mayor coste de estos neumáticos. También están los tractores de más de 150 CV. En estos tractores se suelen montar neumáticos de serie ancha, que son imprescindibles para un mejor aprovechamiento de la potencia del motor. Es poco recomendable equipar estos tractores con neumáticos de baja presión, cuando se utilizan básicamente para trabajos pesados de tracción. Únicamente en trabajos superficiales sobre suelos de poca capacidad portante, puede ser recomendable el gemelado de neumáticos o la serie ancha, o la utilización de neumáticos de baja presión. La dominancia de la estructura radial, los tractores agrícolas montan mayoritariamente neumáticos radiales. Concretamente, la superficie del contacto entre el neumático y el suelo depende de la anchura del neumático y de su deformabilidad, es decir, de la estructura que tenga el neumático y de su presión de inflado. Por otra parte, las dimensiones del neumático se enmarcan sobre el flanco de la cubierta. En los neumáticos estándar, estas dimensiones se expresan en pulgadas. En los neumáticos de serie ancha y en los neumáticos de baja presión, la anchura se expresa en milímetros. Aparece además una indicación complementaria, que sería la relación altura-anchura del neumático. Esta relación no se indica normalmente en los neumáticos estándar. Vamos a ver este ejemplo que tenemos en la presentación, el cual es un neumático 18.4 R38, donde este 18.4 representa el ancho transversal del neumático en pulgadas y R el tipo de la estructura radial, que sería un círculo. Y 38, que es el ring, el cual es el diámetro interno de la llanta y es representada en pulgadas. Vamos a ver otro ejemplo. En este tipo de llantas sería de serie ancha o de baja presión. Estos son representados mayormente en milímetros, donde podemos ver que 650 es la anchura del neumático en milímetros y 75 es la relación altura en porcentaje. También podemos ver que se repite nuevamente en este ejemplo R, que es el tipo de estructura que es radial, y 32, que sería el diámetro de la llanta. Dejo el tiempo por si tienen alguna duda. Aprovechando el tiempo ahí, vean pues jóvenes, lo que sucede es que, como ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, cuando nos dicen que un motor tiene determinada potencia o que un tractor tiene determinada potencia, no significa que toda esa potencia sea aprovechable. Se le llama muchas veces potencia útil o potencia a la barra de tiro. Pueden haber algunos términos ahí, pero pensemos en potencia útil o potencia aprovechable. Es decir, si un tractor, por ejemplo, tiene 100 HP, 100 caballos de potencia o 100 caballos de vapor, esos 100 caballos no son aprovechables. De esos 100 caballos, aproximadamente un 10% se pierde entre la fricción y los sistemas que hacen funcionar al mismo tractor. Es decir, que a las llantas ya llega un 10% menos de potencia de lo que originalmente generó el motor. Pero, cuando ya llegamos a las llantas, aprovechar esa potencia que se genera a partir de las llantas como un medio de trabajo implica muchos factores. por ejemplo, hablamos de la presión en la que están inflados los neumáticos. ¿Sí? ¿Qué tan inflados estén los neumáticos? Me puede causar una pérdida de potencia. El ancho que tengan los neumáticos va a implicar el área de contacto que tenga con el suelo y eso también va a representar una pérdida o un buen aprovechamiento de la potencia. Las condiciones de humedad en el suelo. Si el suelo está muy seco, si tiene muchos terrones o si tiene una gran cantidad de humedad, esto también va a implicar un buen aprovechamiento o pérdida de la potencia. ¿Verdad? Por ejemplo, imaginémonos un suelo completamente encharcado va a causar mucho patinaje. Entonces, eso significa que toda la potencia que está generando el motor se va a perder. Se está perdiendo. ¿Sí? Porque sencillamente se está resbalando las llantas con el suelo. Y esto también pasa, repito, si el suelo es muy arenoso, por ejemplo, si el suelo tiene muchos terrones, ¿sí? Esto va a causar de que el tractor patine más allá del 15% que ya mencionaron los jóvenes y esto va a ser un desperdicio de potencia, un desperdicio de combustible, desperdicio de tiempo, daño a las llantas, contaminación, ¿verdad? Porque se está emitiendo gases al ambiente y esto no está generando ningún trabajo. Entonces, la correcta elección de los neumáticos me va a implicar un mejor aprovechamiento de la potencia. ¿Sí? También está el aspecto lastre, ¿sí? el aspecto peso, potencia que tenga el tractor, pero ese aspecto lo vamos a ver con más detalle el día miércoles, ¿verdad? Por ahí les mandé un mensajito, el día viernes no voy a poder yo estar en la clase, entonces hicimos el cambio ahí con la ingeniera Toledo, entonces el día miércoles vamos a tener la segunda clase de esta semana y el día viernes pues no nos veríamos en el caso de la mecanización, pero regresando al tema, una adecuada elección y adecuadas condiciones en los neumáticos me van a asegurar un buen aprovechamiento de la potencia, por eso es que estamos viendo este tema, gracias a él por el espacio. Buenos días compañeros, a continuación les explicaré cómo interpretar los códigos que se encuentran en los neumáticos y tractores, para ello lo primero es saber cuáles son las principales dimensiones. en los neumáticos un neumático Bueno, en esta imagen está representada la sección de un neumático, como que si hubiese cortado el neumático por la mitad de arriba hacia abajo. Donde S significa el ancho transversal del neumático expresado en milímetros, H se refiere a la serie del neumático. Este número indica la relación entre la altura del costado y la sección del neumático. Este puede ser expresado en porcentaje. El radio total sin carga sería el radio de la rueda completa sin soportar ningún peso. El radio bajo carga, lo mismo que el anterior pero montado en el rotor y también tenemos el diámetro. Para la identificación de los neumáticos agrícolas se emplea un código numérico. El índice de carga, abreviado LI, en combinación con el índice de carga se emplea un símbolo de velocidad, abreviado GSI, para indicar la categoría de velocidad. Después del índice de carga, es un estándar establecido por la asociación de neumáticos y RINES para indicar la capacidad de carga máxima de neumáticos. Y para esto podemos recurrir a la tabla de índices de carga. Por ejemplo, si tenemos 138, entonces la llanta es capaz de soportar 2360 kilogramos. Después del índice de carga se encuentra el símbolo de velocidad, que es la velocidad máxima permitida por la llanta. Las llantas de categoría A son de velocidades lentas y la velocidad aumenta por categoría hasta llegar a la categoría G. Dado que existen diferentes medidas de llantas agrícolas, es posible que la información que se encuentra en lugares distintos, la información que se encuentra en lugares distintos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, 710 significa el ancho transversal de neumáticos en milímetros, 75 es la serie de neumáticos, relación en altura y sección y también expresada en porcentaje. R es la estructura radial, 34 es el diámetro anterior en tocadas, R1W es el alto del intaco, que es mayor a la R1. R1W es el alto del intaco, 168 es el inicio de carga, que puede soportar 5600 kilogramos. A8 es el código de velocidad, 40 kilómetros por hora, PL es túbeles sin tubo, que túbeles es decir, un neumático sin cámara de aire y tiene baja probabilidad de sofrir en chasis. Otro ejemplo es... 480 es el ancho transversal de neumáticos en milímetros, 80 es la serie de neumáticos, R es la estructura radial, 50 es el diámetro interior en pulgadas. Gracias. Vean, acá es importante mencionar un par de cosas. Bueno, ya más o menos comentaron ahí los jóvenes acerca de los tacos. El taco de la llanta se elige en base a las condiciones en las que se espera usar la llanta. Es decir, por ejemplo, los neumáticos de los tractores de aquí de la escuela, vienen ya con R1W. Es decir, vienen en un taco intermedio. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos mencionado anteriormente, son tractores utilitarios que van a estar tanto en condiciones secas como húmedas, pero no muy húmedas. Entonces, es decir, es como un tipo de llantas, un tipo de taco que va a funcionar para la mayoría de actividades agrícolas. Es decir, tanto en condiciones secas como en condiciones húmedas. Si principalmente vamos a trabajar en condiciones secas, pues entonces nos conviene el R1. Y si vamos a trabajar en condiciones húmedas, nos conviene el R2. Punto número 1. Y otra cosa, los índices de carga y velocidad. Muchas veces las personas comentamos de que algún tipo de llanta no nos salió buena. Es que esas llantas no son buenas, decimos. ¿Por qué? Porque no me aguantó las condiciones en las que yo la usaba. Pero esto se puede evitar si nosotros usamos o nosotros adquirimos el tipo de llanta según las condiciones que le vamos a dar. Esta nomenclatura de las llantas que se está haciendo ahorita es la misma que para las llantas de carros o de motos. Entonces, si nosotros sabemos que nosotros conducimos en largas distancias o que tenemos vehículos que llevan mucha carga y que vamos a grandes velocidades y no digamos las condiciones de las carreteras, entonces no podemos nosotros comprar llantas que tengan estos índices más bajos. Muchas veces lo que nosotros pensamos que depende de la calidad de las llantas no es realmente en base a la calidad, sino a estos índices que ya se presentaron anteriormente. Si nosotros compramos una llanta que tiene un índice de carga bajo y tiene un índice de velocidad bajo, pero vamos a altas velocidades y vamos con más peso del que debe la llanta soportar, entonces, pues obviamente, sin importar qué marcas de llantas sean, esta llanta nos va a fallar. Esto es en base a ciertas certificaciones internacionales, es decir, cuando compramos una llanta y ya tiene esta nomenclatura y estas certificaciones, nos están prácticamente asegurando que la llanta funciona bajo esas condiciones. Entonces, repito, muchas veces dependen más estos índices que de la marca de llanta que nosotros estamos comprando, y eso es lo que hace que nos fallen o que nos funcionen bien las llantas. Bueno, entonces, después entramos a una de las partes más importantes de utilizar este tipo de maquinaria, que es el cambio de rueda de un tractor, ya que un tractor agrícola normalmente está impulsado por un terreno, en un terreno irregular, y eso contribuye bastante a los neumáticos, porque lo sometemos también a condiciones extremas. Este cambio de neumáticos tiene que ser bastante serio, si se puede decir así, y el cambio de un neumático es bastante complicado a veces debido al peso tanto de la práctica y de los neumáticos. Las personas con experiencia en el campo, pues, lo hacen a la brava a veces y es más fácil para ellos, pero regularmente se deben decidir con pesos correctos para completar esta tarea con eficacia y seguridad principalmente. Para realizar el cambio de ruedas de un tractor, lo primero que se debe tomar en cuenta es tener un equipo de protección adecuado, debido al peso y a las condiciones en que éste se somete, por ejemplo, lentes, guantes, zapatos de punta de acero, casco, etc. Y ya los pasos para cambiar la llanta de un tractor, pues, no son tan difíciles comparándolo a los de un carro o a los de una motocicleta. Número uno, después de tener un equipo de protección, el tractor debe estar sobre una superficie plana y limpia. No es tan recomendable que se haga este cambio en un lugar de trabajo. Debido a eso, bueno, la mayoría ya pasaron por práctica y antes de empezar a trabajar con el tractor, pues, hay que hacerle un chequeo 360. Y en ese chequeo, pues, podemos incluir si está dañada alguna llanta, pues, cambiamos. Y procedemos a abrir con un gato hidráulico y a levantarlo. Y se procede a abrir la válvula de la llanta. Después de colocar el gato hidráulico o lagarto en la parte inferior del tractor. Y se separa la llanta usada del arométrico. Se abre la válvula de la llanta para darse el aire que se encuentra a presión. Y el agua, porque algunas veces se utiliza agua dentro de los llantos del tractor para hacerlo más pesado. Después empujamos, mantenemos presionando la válvula hasta que todo el aire salga. O se usa una herramienta llamada Vastable de la válvula para desenroscar y extraer el aire de una forma más fácil. Esto es preferiblemente porque es más rápido. Además, cuando tengamos que inflar el neumático de nuevo, va a ser en menos tiempo y se va a ajustar más o más fácil. Luego de esto, por medio de cuñas especiales o martillos, se debe separar la llanta usada del arométrico y extraer la llanta del aro. Esta se debe limpiar el aro si tiene óxido. Como mencionábamos antes, por el duro trabajo hay que limpiar ese óxido. Y para evitar que se vuelva a oxidar, es preferible o aconsejable aplicarle pintura o lubricante de carácter corrosivo. Antes de poner ya la llanta usada. Después de eso, se coloca la llanta nueva, se utilizan las cuñas y martillos y se aprietan todos los tornillos que se encuentran ahí. Es una herramienta, creo que se llama llave de chuchos. Después de eso, cuando el neumático está en su posición, se vuelve a aplicar aire a aproximadamente 18 PSI. PSI significa ver libras por su cada cuadro. Algunas normas generales del uso de los adelantos del tractor pueden ser que durante la vida útil del neumático conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones que no se dañen, teniendo en cuenta precisamente las condiciones en las que lo colocamos. Por ejemplo, podemos adecuar la presión inflada a la carga y al tipo de labor. Una presión excesiva puede provocar el desgaste de la banda de rodadura por su parte central, es decir, la parte que topa más con el metal. Y una presión insuficiente puede provocar el desgaste de la zona exterior de la banda de rodadura, es decir, las partes externas. Es decir, que se puede arruinar de ambas partes dependiendo de la presión del aire. También otra recomendación es que en el montaje de ruedas gemelas se deben de acoplar los neumáticos del mismo modelo, es decir, si vamos a utilizar un tipo de llanta en la parte de atrás, tiene que ser igual a las estadas de un lado, con la misma circunferencia y con el mismo nivel de desgaste. Así vamos a evitar la diferencia de fracción entre ambos y que uno trabaje más de otro y que se desgaste más. También tenemos que examinar periódicamente el exterior de la cubierta en busca de anomalía. Esto se puede hacer en el chequeo 360. También debemos evitar sobrecargas, tanto totales como localizadas en el sector. Impedir el contacto de la cubierta con productos y disolventes derivados del petróleo también es aconsejable para evitar desgastes. Y en el caso de los sectores de doble tracción, cuando esta no sea necesaria para el trabajo, es mejor desconectarla para evitar problemas de patinamiento y desgaste de las ruedas del eje delantero, especialmente en las travesías sobre el asfalto. Cuando practiquemos, después de colocar una llanta o para chequearlo, cuando practicamos el hidroinflado, es decir, llenarlo con agua, no olvidar añadir un tipo de líquido anticongelante porque regularmente el agua que introducimos dentro de las llantas pues puede variar su temperatura, entonces un anticongelante es verdad. La importancia de traer llantas en buen estado es mucha. Debido a que el desgaste de la llanta puede ocasionar un mal agarre de la llanta al suelo y esto puede aumentar la posibilidad de derrapar o no frenar adecuadamente. Y es lo que menos buscamos, buscamos la seguridad al utilizar este tipo de maquinaria en el cabrón. Si lo anterior sucede, es decir, si derrapamos o si no frenamos adecuadamente y pues nos violcamos, lo mínimo que se puede esperar es que la llanta desgastada se ponche frecuentemente. En los tractores y otros equipos agrícolas, una llanta en mal estado, además de ser peligrosa, es un gran dolor de cabeza, no solo porque nos complica el trabajo, sino que nos hace gastar de más. Las llantas en mal estado, además de ocasionar accidentes, también impiden el correcto desempeño de los equipos y maquinaria de trabajo, es decir, lo que le implementamos atrás para trabajar. Si el tractor está trabajando mal y va frenando cada rato, pues los surcos, por ejemplo, no nos van a quedar bien. Esto nos ocasiona mayores costos de producción y nos disminuyen los niveles de productividad. Es importantísimo tener llantas en buen estado, ya que esto nos asegura gastar menos combustible debido a que tan buenas estén las llantas, pues es también que tanto combustible vamos a gastar, ya que las llantas en mal estado tendrán, como mencionaba antes, mal agarre por el suelo y hará que el tractor requiera de más intentos y fuerza para avanzar sobre el terreno y por ende se va a consumir. Y ahorita queremos presentarles un video solo que, no sé, ingeniero, si nos puede permitir que alguien más comparta la pantalla. Sí, solo me dicen a quién. Ok, a Angierlin. A Angierlin. Si nos hace el lado, por favor. Seguro. Listo. Bueno, para complementar la explicación del tema, de cambio de neumáticos, de tractores agrícolas, les vamos a presentar un video ejemplificando lo dicho anteriormente. Y luego me contradice por placer para hacer que un día me ruborice yo, 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 de cátrado, 20. Y él es probablemente. Yo estamos para jugar, no me va a trastornar un crucilama viviente. Me entiende, mi tantea Me entiende, toquetea, se evapora Yo te siento de la ley, y todo está mal Y siempre se igual Y yo que sé, no soy detective, le paso fatal Chica de humor Chica de humor Y yo que sé, no me van de vivir Siempre se igual Yo que sé, no me van de vivir Le paso fatal Chica de humor Chica de humor ¿Y quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre igual Siempre está todo mal ¿Y quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre igual Siempre está todo mal Me entiende, me tantea Se entiende, coquetea Se va a poner Se entiende, coquetea 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 Gracias. 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 Jóvenes. Por la presentación. De repente. No. De repente. De repente. Probamos. Google Meet. Google Meet. Verdad. Según lo que dicen. Esa plataforma. No ocupa tanto. Uso de datos. De repente. Se puede. Proyectar mejor. Los videos. Recuerda. Yo la esposa. No pude proyectar bien. El video. Entonces. De repente. Vamos a probar. Google Meet. Para. Para las reuniones. Ya que. Inicialmente. La limitante. Era la cantidad. De estudiantes. Pero. Como no. Todos. Se tienen que conectar. De repente. Podemos probar. Esa plataforma. Solo. Quisiera. Comentar. Un par de cosas. Con respecto. Al. Tema. Este. Vean. Pues. Con los tractores. Ya se los había mencionado. En algunos casos. Pero. En. En. Muchos tractores. Por ejemplo. Estos. Que estamos usando. Acá. En la escuela. No tienen. No tienen. Algún aparato. Que mida. La velocidad. Si. Bueno. Si. Si. Entramos. En. Temas. Físicos. De repente. Van a corregir. Ahí. Va a ser. La rapidez. El detalle. Es de que. No nos. No nos dice. El tractor. En. A qué ritmo. Está avanzando. Esto se hace. A través. De medir. Distancia. Y tiempo. Esto por qué. Porque el tamaño. De las llantas. Puede variar. Conforme se vayan. Desgastando. O. Nosotros. Podemos. Elegir. Cambiar las llantas. Según el tipo. De trabajo. Que hagamos. Y. Por. El factor. Del patinaje. Verdad. Estos dos factores. El tamaño. De las llantas. Que puede variar. Sea por. Condiciones. De desgaste. O por. Intenciones. Nuestras. Y. El tema. De patinaje. Y. La velocidad. De avance. Del tractor. Puede variar. Entonces. Esto. Este parámetro. Se mide. En el campo. Verdad. Es decir. En la mayoría. De casos. Para evitar. Errores. Se hace. Si se necesita. Pues. Se hacen. Mediciones. En el campo. Ya. A través. De distancia. Y tiempo. Cuando. Nosotros. Medimos. El porcentaje. De patinamiento. Lo hacemos. Sencillamente. A través. Del tiempo. Es decir. Marcamos. Un punto. Y. Usamos. El factor. Tiempo. Porque. Pues. Se facilita. La verdad. Existen. Otras formas. De medir. El patinaje. Pero. Esta forma. Pues. Se nos va a ser conveniente. Y. Último. Como último. Comentario. Solo. Enfatizar. Algo que ya comentaron. Los jóvenes. Es necesario. Que exista. Un porcentaje. De patinaje. O de patinamiento. O sea. Si no hay nada. De patinamiento. Es decir. Si. 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 american. Si. 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 Has. Si. 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 motor, entonces este porcentaje de patinamiento entre un 10 y un 15% nos sirve tanto para mejorar la tracción el tiro del tractor, como para evitar daños en el tractor bueno, ahí estaríamos con respecto a las observaciones que tenía, no sé si alguien tiene alguna duda nos estaríamos viendo el día miércoles jóvenes, y pues en la práctica según corresponda entonces pasen feliz tarde